El Meneo del Día El Meneo del Día El Meneo del Día El Meneo del Día Cuando tú hablas de radio Tú estás abarcando Todas las personas que hacen radio en República Dominicana Claro, claro Santiago Matías Hace radio A su estilo Tiene un estilo propio Yo hago Televisión Radio Voz comercial A un estilo La comunicación Es la carrera Que te da la oportunidad De tú desarrollarte En más de 20 ramas O sea Mira Yo no puedo Venir aquí A hablarte de deportes Pues yo no sé nada de deportes O sea Yo no puedo decirle A Por poner un ejemplo Un ejemplo A Junior Matriye Que eso está mal Porque yo no puedo Yo no Yo no puedo incluirme En su renglón Pero Él tiene que tener cuidado Para corregirme a mí Cuando yo estoy haciendo una promoción Cuando yo estoy haciendo una promoción Un audio para un comercial ¿Me entiende? Tiene que tener un poquito de cuidado Porque el de la experiencia soy yo A este muchacho decir Que Que le va a enseñar Radio Los Parigüayos Cuando Menciona la palabra radio No especifica A qué público se dirige A quién A quién se dirige Y para nadie es un secreto Que Santiago Matías En este momento Está gozando Del estrellato En su área En su área En su área Por lo que se sintió afectado Con este muchacho Y le cerró las puertas Que es el terror De todo El que hace Ambiente urbano Todo el que hace Ambiente urbano Le tiene miedo A Santiago Matías Y no me diga que no Entonces Santiago Matías Santiago Matías En esa opinión O en lo que él le puso Que fue Que se dejó llevar Del boli O sea Este muchacho No especificó A quién iba dirigido Eso Pero Generalizó Y por esto Te apuesto a ti Que Santiago Matías Dura Un mes Acabando Ese muchacho Y ese público Lo va a acabar Exacto Y ese público Lo va a Así mismo Lo va a condenar A este muchacho Que tiene tanto talento Que se dejó llevar También Porque yo pienso Que no debió En ningún momento Dejarse llevar Por otras provocaciones Porque él va subiendo De una manera Que ni él mismo Se lo esperaba Tiene su público Luis Nicúlperal Tiene su público Al igual que No No tanto Como a los foques Porque a los foques Ha dominado Y es el que domina En su área Todo ese público En dos minutos Él tiene Mil comentarios Y mil quinientos Un par de minutos Entonces Este muchacho Se ha dejado Como llevar De chisme De algunos consejos Que no debió Cogerlo Cada quien Tiene ese espacio Cada quien Tiene su lugar Eso es lo que yo creo Yo Si tú tienes El pensamiento De que tú eres El número uno Pues adelante Yo creo que Él está chocando Como una pared Ahora Yo no soy Ni el número dos Ni el número uno Ni el número tres Yo soy Ariel Polanco Y eso le ha servido A él también ¿Me entiendes? Yo no me puedo Comparar con nadie Porque todos Tenemos algo Algo en particular Y quizás El público Tuyo Yo tenga cosas Que no le gusten El público mío Tiene cosas Que no le gusta De las cosas Que tú haces Y o sea Y realmente Cada quien Tiene su estilo De hacer radio Cada quien Tiene su estilo De desarrollarse Pero Conociendo Conociendo Lo competente Que es Santiago Matías Este muchacho Quizás Si es real Que fue Que se dejó llevar Debió tener cuidado Porque en el crecimiento En el crecimiento Y en el despegue De una carrera Es el momento Más Es el momento Más Ariel Y él tiene que tener Mucha cuenta En cuanto A esa cosa Porque es casi El mismo público Es casi el mismo público Que tienen los dos Porque son urbanos Él hace entrevistas Urbana Santiago Matías Es el jefe De los urbanos Diría yo Ahora mismo Entonces Hay un público Ahora mismo Que se va a dividir Y la mayoría Sabe todo el mundo A quien va a elegir ¿Entendés? Porque Santiago Ha sido Le ha servido mucho O sea El marketing La forma De él Conversar Los jóvenes Hasta los viejos Lo están siguiendo La mayoría Y Luis Nicóper Debió ignorar Cualquier caballero Como dicen Así es Así es Y es muy Es Es muy Penoso Porque este muchacho Tiene mucho talento Claro Y puede llegar muy lejos Así es Y lo ha hecho solo O sea Porque cuando tú le haces Un equipo Un equipo Donde todo el mundo Tiene O sea Tú hablarme De un elenco De De Santiago De A los Foques Radio O sea No es un elenco De muchachitos Ahí todo el mundo Tiene Pero mira que El doctor Natra Tiene lo suyo Claro Jessica Pereira Tiene lo suyo Todo el mundo Ahí tiene lo suyo ¿Me entiendes? Este muchachito Lo está haciendo solo Y realmente Cuando tú logras Despegar Por tu talento Y solo Óyeme Tú tienes que tener Mucho cuidado Porque Lamentablemente Hay personas Hay más De mil personas Que quieren ese puesto tuyo O quieren también Derribarte Le ha servido Para algo Porque mira La mayoría de personas No lo conocían Y miren ahora Como lo conocen O sea Por la controversia Que se ha generado Eso es así Eso es así Continuamos Tiene lo suyo 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 CC por Antarctica Films Argentina